Como dirían los hombres del campo, estos son talegos, esta lluvia tan importante para la viticultura. Hablando de vinos, estamos en las instalaciones de cooperativas Baco, que en los años 50, un grupo de viticultores en diferentes puntos de Castilla-La Mancha se unían para comercializar sus productos derivados de las uvas. Hoy, Alcázar 5 estrellas en Baco, vamos a buscar sus vinos. Ya estamos a buen recaudo en el interior de cooperativas Baco, que por cierto, su sede principal la tenemos aquí, afortunadamente, en Alcázar del San Juan. Bueno, Ramón Cortina, que es el gran comercial. Hola Ramón. Hola, buenas tardes. Vamos a entender, vamos a explicar en casa qué son o qué es cooperativas Baco. Cooperativas Baco es una cooperativa de segundo grado, integrada por nueve cooperativas de Castilla-La Mancha. Esto nace con la intención de comercializar, aunar los esfuerzos de todas estas nuevas cooperativas para comercializar sus vinos en el exterior de España, principalmente en Europa, Asia y Estados Unidos. Si tuviéramos que definir cómo son los vinos que aglutina cooperativas Baco, de tantas cooperativas de Castilla-La Mancha, no sé, acércanos un poquito el sabor. ¿Cómo es el vino que se vende? La calidad de nuestros vinos es de una calidad superior, debido a que entre una cooperativa y otra puede haber incluso 250 kilómetros, lo que nos permite que a lo mejor una cosecha que se da mal en un sitio, en otro sitio no tenga por qué ser. Además, la altitud que tiene Castilla-La Mancha hace que tenga un clima idóneo para el cultivo de la vida. ¿Y os costa que el turista pide, solicita, busca los vinos que elabora Cooperativas Baco? Ya sea aquí en La Mancha, fuera de La Mancha e incluso fuera de España. Dentro de España, la casualidad de que hace dos o tres días llamó a un cliente de Santander, donde nosotros no tenemos distribución, preguntando por nuestros vinos. Me llamó sinceramente la atención porque no sabemos dónde sacó este producto. Después, como te he comentado, nosotros comercializamos los vinos en mercados asiáticos, estadounidenses, canadienses y la verdad que hace dos semanas estuvimos en Japón y tuvimos una gran acogida nuestros vinos. En especial el tinto, porque allí en el mercado en Asia es todavía tinto, el vino es tinto. Al final del programa probaremos el tinto. ¿Es verdad, me han dicho que hay un dato espectacular en Baco, 150 millones de litros que se producen al año aquí? Efectivamente, la aportación de cada una de nuestras cooperativas es bastante grande, lo que hace que alrededor de 150 millones, 180, dependiendo de la campaña, los millones de litros que producimos. ¿Y eso cómo se vende? Es decir, la tarea de comercialización tiene que ser muy complicada y con mucho trabajo, mucha labor de llamada telefónica, de internet, de viajes de aquí para allá. La labor ha sido realizada a través de muchos años. Estos tipos de clientes no te aparecen de un día para otro. El equipo comercial de Baco lleva muchos años trabajando en este tema para llegar a la venta de estas cantidades. Hay un proyecto muy interesante que próximamente estará en todos sus ordenadores, que es la tienda online de Baco. Sí, efectivamente, para los sitios donde nosotros no tenemos distribución y, como he comentado anteriormente, que nos aparecen clientes potenciales, pues hemos decidido que vamos a abrir una tienda online para esas personas que no pueden llegar a la compra de nuestros vinos, pues simplemente que puedan hacerlo desde su casa. A golpe de ratón compramos vino aquí y en Japón. Para los que no conozcan los vinos de Cooperativas Baco, ¿qué variedad tenemos en el mercado? Con los 150 millones, pues variedades tenemos casi todas las que se pueden producir en Castilla-La Mancha. Cada año seleccionamos los vinos, el tipo de uva que consideramos mejor y eso es lo que embotellamos y damos a nuestros clientes. Este año de tintos tenemos Cencibel o Tempranillo, conocido en el resto de España, Cabernet Sauvignon y de blancos tenemos Macabeo y Airen, la uva más plantada en el mundo. Y os enseñamos también el corazón del concentrador de mosto. ¿Esto qué es? Nos lo va a explicar Pedro, que es el director técnico de Baco. Cuéntanos en qué consiste y qué se consigue con esta patología que tenemos aquí. Lo que conseguimos es que el mosto que obtenemos de la uva, de las vendimias, nosotros con este equipo lo que hacemos es concentrarlo. Y la concentración es un proceso similar a que cuando estamos cocinando en nuestra cocina de casa y ponemos un cocido, lo que hacemos es que evaporamos agua y concentramos ese caldo. Pues eso es más o menos lo que nosotros hacemos aquí. Vestidos para la ocasión porque estamos en la sala de catas y lo prometido es deuda. Este programa enseña y prueba absolutamente todo y vamos a saborear este vino que nos ha preparado Ramón que le pregunto yo, ¿una cualidad que tiene que tener un vino para ser un buen vino? Nosotros somos de la teoría aquí que el mejor vino es el que más te gusta. Aparte de que haya prescriptores mundialmente reconocidos, nosotros nos enfocamos en nuestro cliente final. No nos importa la imagen que quieran transmitir otras personas. Que lleguemos a un restaurante y un cliente suelta una sonrisa después de catar uno de nuestros vinos es nuestra mayor satisfacción. Ese es el deseo. Y como proyectos de futuro sé que se está pensando en que Cooperativas Vaco, aquí en la sede de Alcazar, sea también visitable por los turistas. Efectivamente es un proyecto a medio plazo que sea visitable en nuestra sede aquí en Alcazar y también haya una ruta del Quijote a través de nuestras cooperativas. Es una de las opciones que barajamos. Bueno, vamos a recordar dónde estamos, alguna dirección en internet, algún teléfono de contacto para, no sé, alguien que quiera venir a vernos, a visitaros, a comprar vino. Bueno, efectivamente tenemos nuestra página web www.grupovaco.com y en breve tendremos la apertura de la tienda virtual para el que no se quiera desplazar a ningún comercio. Se lo servimos directamente de su casa. Que quede claro que las batas no se venden, no están dentro del catálogo. Bueno, éxitos, muchos éxitos para el vino de la mancha en general. Vamos a saborearlo. Gracias. Gracias.